Revista Zono ¡Hola Leiden! ¿Cómo estás? ¿Cómo va a todos? Hola, muy bien, pues contentísima de regresar a Colombia Y sí, es verdad, yo lo recuerdo, pues mi primer recuerdo de Colombia fue cuando vine a Roca al Parque Ahora es pues la segunda ocasión que vengo a Bogotá, en esta ocasión a Guitarra y Voz Pero feliz de reencontrarnos, y qué bonito saber eso, esto es una revelación para mí Que me digas que mi primer disco estuvo acompañando tu hogar, me llena de emoción, qué bendición Bueno, hay una cosa de tu reseña que me llamó mucho la atención Y es que, dice que eres cubana, mexicana, ¿qué tan cubana es Leiden? Bueno, yo soy nacida en Cuba, crecí en Cuba, allá viví toda mi primera infancia Toda mi familia es cubana Lo que yo de niña, a los 10 años aproximadamente, me fui a vivir a México Entonces vivo en México y he vivido en varias ciudades de México Yo llegué directo a Tijuana, viví en Tijuana, fui muy fronteriza, ahí fue mi adolescencia Así que la adolescencia me marcó muchísimo en la frontera Luego me fui a Guadalajara, que es una ciudad que se parece un poquito a Medellín Y ahora actualmente vivo en la Ciudad de México Yo voy a Cuba cada año Pero además yo estudié en la Universidad de La Habana Así que, pues tengo un vínculo bastante fuerte con Cuba En Cuba comencé a hacer mi carrera musical Mis primeras composiciones fueron allá Y mi primera banda musical, con composiciones propias Fue allá también un grupo que se llama Déjà Vu Un grupo del que aprendí muchísimo Así que yo creo que Cuba, tanto Cuba como México se ven claramente en mis canciones Y también en mi arrojo escénico ¿Qué recuerdas tú de este primer disco? Yo recuerdo muchas canciones, recuerdo desde la primera hasta la última ¿Pero qué recuerdas tú como artista, como productora de este primer disco? Ay, pues a mí lo que me interesa saber es qué recuerdas tú ¿Qué me puedes contar tú? Me acuerdo siempre de mi casa, de la sala, haciendo el almuerzo Tenía el equipo junto a la cocina Cociné mucho escuchando tu música Y me gustó mucho, además la voz muy bonita siempre Muy afirmada musicalmente Siempre me pareció bien interesante ¿Cuál es la diferencia de Lady? De ese primer disco a la Lady que tenemos ahora Que por lo que he escuchado no es tanta desde mi punto de vista Pero cuéntanos tú, eso sí me interesa a mí Bueno, mira, justamente ese disco cumple este año Diez años de haber salido Este es un año muy especial Y yo a lo largo de toda esta década Pues me he hecho muchas preguntas Y he hecho una gran búsqueda musical Siempre enfocada o direccionada hacia la canción latinoamericana A lo que yo le llamo la identidad de la nueva canción latinoamericana Que es una canción pues que mantiene también la conexión con la poesía Con lo político Este, como con un compromiso con lo que se dice Este, sin embargo juega con muchos géneros Y también tenemos todas las herramientas de los géneros de vanguardia Los géneros actuales, las nuevas rítmicas Las nuevas propuestas de producción, etc. Entonces yo creo que mi música siempre va a estar Del lado de la canción latinoamericana Pero en una búsqueda constante O sea, ya he trabajado algunas cosas con diversos tipos de producción O sea, cosas mucho más arriesgadas Cosas a veces un poco más rockeras A veces un poco más urbanas Un poco más electrónicas O sea, sí he estado como en una búsqueda constante Haciéndome preguntas constantemente Sin embargo siempre del lado de la canción latinoamericana Cuando yo te decía, no te lo decía porque te sintiera estancada o quieta O algo así, sino simplemente porque la esencia se mantiene muy clara Y justamente hablando de eso Estaba escuchando tu Spotify Y el anterior simple que salió se llama Chisme Es un tipo de hip hop, jazz Junto a Dana Salguero Eso me pareció muy loco No te imaginaba ubicada dentro del jazz Y dentro del hip hop Porque no sé cómo fue abordar un nuevo tipo de música Fíjate que en el mismo oficio de componer canciones Me he impuesto muchos retos En ese caso en particular, por ejemplo Esa canción es una colaboración, es una coautoría Y algo que he trabajado mucho también Es trabajar en song camps y en coautorías Con otras compositoras, con otros compositores El caso de esta canción fue así Esto es para un disco de Dana Salguero Que es una amiga argentina que vive en la Ciudad de México Esta era el año pasado Yo el año pasado tuve muchas producciones Y muchas composiciones que están empezando a salir este año Como por ejemplo Trabajé todas las canciones principales Para una serie muy importante en México Que se llama Mujeres Asesinas Y el EP completo va a salir este año Pero bueno, sobre esa canción Chisme Que la recomiendo para que la escuchen Este, trabajamos sobre un beat Entonces fue un ejercicio creativo diferente Me pareció muy interesante trabajarlo con ella Y también lo que sucede cuando trabajas en composición Y en coautoría con otras personas Tienes que oír y también responder Al estímulo que te da la otra persona Hacia dónde se dirige la otra persona Y a partir de ese estímulo trabajar Eso es muy interesante porque salen cosas Que seguramente yo sola no hubiera hecho Y así fue como salió esta canción Y la trabajamos en coautoría No solamente ella y yo Sino también con un productor Que se llama Rendón Con el que he seguido trabajando Me gusta mucho trabajar con él Es un productor bastante joven De la Ciudad de México Y bueno, así en esa experimentación Fue que salió una canción como esa Estos chicos de ahora No tienen un laptop Tienen un controlador Mide una octava Y hacen unas cosas increíbles Todos son muy jóvenes Y creo que es del lado Donde debemos estar los músicos ahora De gente joven Que nos refresque Que nos cambie cosas Justamente Sí, o sea, yo creo que Hay muchos tipos de escuela Está la escuela de la vida La de las caídas y levantadas Está la escuela académica, formal Pero está también la escuela De las personas que estamos estudiando Todo lo que se hizo Pero también las que estamos estudiando Todo lo que se está haciendo Y hay que aprender mucho De las nuevas generaciones Porque las nuevas generaciones Ya vienen con un bagaje Que nosotros tuvimos que aprender Sin embargo, ellos ya nacieron Con ese bagaje Entonces proponen cosas Y lugares creativos Que a nosotros Probablemente ni siquiera Se nos ocurrirían Entonces es muy bonito Como ser humilde también Y darnos cuenta Que tenemos mucho que aprender De las nuevas generaciones Y me gusta mucho Ese trabajo Bueno, y hablando De nuevas generaciones Tu último single Que salió Ayer o Ayer creo Es un cover de Café Tacúa Porque es para Una serie O es para Ayer Sí ¿Por qué hiciste este cover? O esta versión Bueno Cover o versión Dices tú Es un cover Es una Sí Es una reversión Es una propuesta De un amigo músico Productor y cantautor Peruano Que su nombre artístico Es Cedres Y él está trabajando Ahora en su EP Y este EP Tiene algunos covers Especiales Y Se puso en comunicación Conmigo Y me dijo Que estaba trabajando El cover De El baile Y el salón Que es una canción Buenísima De Café Tacúa Café Tacúa Es una banda mexicana Que me fascina Y que es referencia Este Y ya tenía Algo trabajado De la propuesta Me la enseñó Me pareció muy buena Muy divertida Y me preguntó Si quería ser parte De esa O sea que si quería Que colaboráramos En una producción Que realmente Él ya había Trabajado Entonces nada más Dimos un par de ideas Invitó también A un músico Mexicano Que es como De regional Este Y Y Y Y tiene Como muy buen nivel En su música En el contacto Con los fans Y todo Entonces Nos invitó A Alex Soto Y a mí A colaborar En este En esta reversión De El baile Y el salón De Café Tacúa Y ya la escuchaste Está buena ¿Verdad? Sí, sí, sí Está chévere Pues es Cambia mucho Los instrumentos ¿No? Pasa mucho A síntesis Y a Yo digo una cosa Más que musical Es como La textura Del sonido Lo interesante De estas nuevas Aproximaciones Y como el minimalismo Ya no estamos Tanto Jugando A hacer un bajo Una batería Y una guitarra Y un teclado Haciendo acordes Y no Es un minimalismo Total Donde la voz Mira Mira como lo hace Como lo hace Por ejemplo Bad Bunny Yo creo que la gran Magia de Bad Bunny Es esa Tener Tanto ritmo En su voz Así sea Y que se la critiquen Pero puede sostenerse Sobre una canción Solamente con un beat Exacto Con un beatcito De bajo Y ahí va la canción Encima Bueno Eso fue chévere Oye Hablando De hecho Te voy a contar Por ejemplo Hablando sobre Flow Tuve la fortuna En los días pasados De hacer un Bueno Yo le digo Convivio Pero aquí le dicen Tertulia Y tuve una Pues organicé Una Tertulia Con Algunas amigas Amigos músicos De acá Que a su vez Invitaron a otros Yo creo que Es una de las mejores Maneras De Entenderte con una ciudad Que es a través De sus canciones A través de las canciones Que se componen aquí Y fue muy especial Y muy bonito Porque escuché A muchas cantautoras Cantautores nuevos Cosas Preciosas Ejecutando Todos En vivo En un mismo cuarto Compartiendo ron Y canciones Y pasándonos La guitarra Y había una chica Que me gustó muchísimo Bueno Todas Y todos Me parecieron Alucinantes Pero hablando Sobre el flow Específicamente Lo único Que necesitó Fue una guitarra Y pum Empezó A soltar Un flow Sazo Unas rimas Muy buenas Y sí O sea Ahí Está eso Que es el flow Y lo puedes sostener Con lo que sea Y eso hay que valorarlo También Porque no todo el mundo Tiene Que poder En la forma De interpretar Hay una cosa Que me llamó la atención Y no había caído en cuenta Cuando me puse a escuchar Tu discografía En Spotify Y es que No sé Tienes cuatro discos Más o menos Perdón si me equivoco En la cifra Pero tienes dos en vivo Porque este uso Por la música O sea Lanzarse uno Que su segundo disco Sea una versión en vivo Del primero Es como algo Que cualquier manager O diría No pero que estás haciendo Tienes que hacer esto No sé qué O saca un disco de covers O toca la canción Más conocida De fulano Cualquier cosa Te van a decir Porque ese es el mercadeo Pero Cómo Por qué ese amor Por el vivo Y por qué lanzar Este disco El segundo disco en vivo Y el último Creo que tiene también Video Un DVD Sí Bueno y ahora Estoy preparando el tercero Y Fíjate que Sí yo disfruto O sea Yo disfruto mucho Escuchar música Pero En mi quehacer Como música Lo que más disfruto Es el escenario El compartir ¿No? Como la oportunidad O la actividad De compartir Y yo siento que En el escenario Suceden Lo real O como Todas las magias Suceden en el escenario Y cuando hablo de magia No me refiero Necesariamente A lo perfecto Porque el estudio Es perfecto Y es muy agradable Sin embargo No es real A mí me gusta Mostrarme real Entonces Me gusta esa locura De tener la posibilidad De grabarme en vivo Y poder hacer DVDs Poderlo compartir Que la gente vea También Qué es lo que sucede La primera vez Que grabé un DVD En vivo También mucho tenía que ver Yo escucho mucho A mis fans Y a mis seguidores Les pongo mucha atención Todo lo que Todo lo que comentan Todo lo que me dicen Obvio no voy a hacer caso De todo Sin embargo Me gusta escuchar Porque nutre también Y me da ideas Que a veces yo no tendría Entonces Cuando yo Recién comencé Que fue más o menos Cuando tú me conociste Había un comentario Permanente Que se repetía muchísimo Y era Me gusta mucho tu disco Sin embargo Escucharte en vivo Me hace sentir Un montón de cosas Que no puedo sentir Con el disco Dije Ay pues yo creo Que eso yo Podría quizá Hacerlo sentir A la gente Que no pueda estar En mis conciertos Pues grabándome En vivo Y así fue la idea Del primer DVD Y así es la idea De el próximo Que quiero hacer Que ojalá lo logre Justo a finales De este año Ahí en la Ciudad de México Que no lo he anunciado Todavía Pero sí me gustaría hacerlo Y nada más La La El segundo disco En vivo Eso fue un poco Como medio Me dio casualidad Y medio que yo No lo planifiqué El año pasado Tuve una gira Hermosa Fue canónica Por Brasil De hecho regreso Este año Como parte del tour Que me trajo Aquí a Colombia Regreso a Brasil Y voy a otros países Este Y Nos fue muy bien Dígonos Pues o sea Al equipo Y a mí Y obtuvimos Una invitación Para presentarme En 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 una de los De los programas Tanto de streaming Como de televisión Más importantes De música Que hay en Sao Paulo De hecho Fui como He sido hasta el momento De las pocas artistas De habla español Que piden Que se presenten allí Entonces Se 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 transmitió todo En vivo Yo trabajé Arme una banda De músicos De Sao Paulo Que son los dos músicos Con los que Con los que Me Me presento Es una baterista Percusionista Se llama Dominique Y un multi instrumentista Se llama Café Y todos esos arreglos Fueron como parte De los Con los que yo estuve Trabajando en la gira Que fueron únicamente Para esa gira Porque quería Escuchar Que era lo que me proponían Esos músicos Para armar Y es un lenguaje O sea Me parecía interesante Que mis canciones También fueran traducidas A ese lenguaje Entonces Todo se transmitió En vivo Y para mi sorpresa Yo no estaba Como tan enterada De eso Después Me enteré Que decidieron Y que les gustó mucho Y decidieron Editarlo Y Subirlo A plataformas Como un disco En vivo Grabado En Brasil Entonces Un poco Ese sí Que no lo planeé A lo mejor Si lo hubiera planeado Si lo hubiera hecho Un poquito diferente La verdad Pero bueno Esa es la razón Y me pareció bien Porque Compagino Con esa idea Bueno El éxito También se mide Cuando ella Tiene bootlegs Y cosas así Andando por ahí Pero bueno ¿Cómo? El éxito También se mide Cuando no tiene bootlegs Ya que le empiezan A subir sus Conciertos Sus cosas A redes Bueno Te voy a hacer Dos preguntas Finales Como fan Estás hablando De los fans Hay una cosa Que yo Hay una discusión Eterna ¿No? Dividir el artista De su obra Yo me acuerdo Mucho Por ejemplo A mí no me gustaba Mucho Paraba de palo Y a partir de Conocer a Pau Donis Que es un gran tipo O que fue un gran tipo Entonces le cogí cariño A su música Y así me va a pasar Pero tú eres Unas personas O sea Que te lo digo Sin ánimo Ni de coquetearte Ni de molestarte Ni de halagarte Ni de nada Que realmente Se da a conocer A través de su música La persona que tú eres Se siente Cuando tú escuchas Tu música ¿Cómo Dejar de filtrar El alma Y salir? Híjole No sé Yo creo que Es que mira Te voy a decir algo Manuel Yo Te voy a decir Manuel Claro Yo disfruto Tanto lo que hago Yo me siento Tan Bendecida De que puedo vivir De lo que amo Evidentemente Tiene sus sacrificios Porque vivir De tus impulsos creativos No es algo fácil Hoy en día Así que Me siento privilegiada Yo agradezco cada día Agradezco cada día Yo me siento bien agradecida Día tras día Aunque sean cosas malas Yo agradezco un montón Que tengo la oportunidad De hacer esto Porque yo amo muchísimo Contar historias a través de las canciones Yo amo un montón Que sea La música El eje De mi vida Y todas las aristas Y todas las dimensiones De la música Porque No solamente Me dedico A componer canciones Que es lo que más disfruto En el mundo Componer y compartir Sino que además Soy la cofundadora Y directora Del primer sello discográfico De mujeres En México Y es parte De mis actividades diarias Hacer una red Y una comunidad De mujeres Músicas No solo en México También trabajamos Con artistas En Colombia En Costa Rica En Argentina Y es una comunidad Maravillosa Y además de eso Creé y dirijo Un proyecto De arte impacto social Con mujeres en prisión En México Y realizo sesiones Y talleres de creación Colectiva Con una metodología Que cree Que es muy sencilla Para que personas En situación de vulnerabilidad Que nunca han compuesto En su vida Cuenten sus historias A través de la composición De canción testimonial Y uno de los discos Que tengo Es en coautoría Con mujeres En cinco penales Femeniles de México O sea Trabajé en coautoría Con ellas Para que ellas Contaran sus historias Las musicalicé Tallaría las letras Con ellas Las produje En un disco Y es un disco Que me ha traído Un montón de cosas Afortunadas también Pero que no lo hice Con ninguna expectativa Solo con la expectativa De poder hacer Algo más con la música Como una herramienta De transformación social Como una herramienta De comunicación Como una herramienta De salvación Si a mí me salva Pues entonces Yo voy a tratar De que esas herramientas Que me salvan A mí me hacen tan feliz Pueda hacer feliz A otras personas Entonces Yo creo que eso Es lo que se siente Cuando se oye mi música Porque yo realmente Lo hago Congruentemente Con el corazón Congruentemente Y congruentemente Agradecida Eso lo hago hoy en día Mira yo no escupo Para arriba Yo no sé mañana Como dice la canción Yo no sé mañana Pero hoy por hoy Eso es lo que es Y no tengo más O sea así soy Apasionada Y así mismo compongo Y así mismo me comparto En el escenario Y todo lo que emprendo Nuevo Y todo lo que hago Que siempre tiene que ver Con la música Lo hago con la misma actitud Qué maravilla Poder trabajar Por el impulso Creativo Por el amor Y no por la plata La verdad Que te felicito Y pues sería Muy muy chévere Hay una pregunta Que la dejé de última Porque de pronto Me dices No Y se rompe todo esto Y me dices Nada puede ser Lo odio No quiero esa entrevista Entonces no Y le dices a Flor No me vuelvas a llevar Con este tipo No sé qué Yo tengo Hay una asimilación mía De tu carrera Que le siento Que va caminando No que la copies Pero veo muy Una energía similar Una fluidez similar A la carrera musical De Natalia La Porcade Desde hace mucho tiempo He sentido Como ese simil Entre las dos ¿Qué opinas De mi apreciación? O sea, como que Como que las dos Exploran Las dos Son mexicanas Las dos Van a una búsqueda Tú tienes unos años Menos que ella Y de pronto Vas como ahí detrás No sé Ah, yo creo que No está nada Equivocado Porque al final Somos parte De una misma generación Hay muchas similitudes Entre Entre muchas artistas Muchos artistas También Este Tanto mujeres Como hombres De De nuestras generaciones En las que Natalia La Porcade Es una de nuestras Principales referencias Tanto Natalia La Porcade Como otras mujeres De otras De otras generaciones Pero que también Son muy importantes Como Julieta Venegas Como Como Lila Downs Por ejemplo Este Y Y Y quizá otras Contemporáneas mías Como Vivir Quintana Que al final Todas ellas Son Fíjate Algo que Hablaba Con Una amiga No me acuerdo Bien de que Estábamos hablando Y Caímos En la cuenta Desde nuestra Infancia Y Nuestra Adolescencia Siempre Buscábamos Ah, ya me acuerdo Estábamos hablando De André Echeverry Que es otra gran referencia También Que aparte Tengo la fortuna De decir que es mi amiga Justo hoy me mandó Un mensaje Que sé que estás En mi tierra No estoy Me encantaría Porque ya hemos Colaborado varias veces En el escenario En México Ella es otra También que Que estoy segura Que mucho de lo que hago Y mucho de lo que soy Este A alguien Le recordará Andrea Echeverry Este Y justamente Hablábamos sobre ella Porque dijimos Como En nuestra Adolescencia No habían Tantas mujeres Frontwoman Como lo hay En este momento Entonces siempre Buscábamos Lo que había ¿No? De habla hispana Pues estaba Andrea Echeverry Estaba Eli Guerra Estaba Este Apenas surgía Lila Downs Con su universo Folclórico Y Y Y nos Afianzamos A esas figuras ¿No? Sin embargo Ahora Hay un montón Y eso es maravilloso Y Y Justamente Estamos luchando Porque se empiecen A desdibujar Esas barreras Del Del género Para que Empecemos A enfocarnos En el talento En la música En la propuesta En lo que se da ¿No? Entonces Yo creo Que el hecho De que mi trabajo Te recuerde Te recuerde A una artistaza Como Natalia Lafourcade Me parece muy Afortunado Y Me parece Acertado También Tiene Muchísimo Que ver Que 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 yo me Parezca O que Yo recuerde O te haga Recordar A las que Son mis Referencias Existe Acordar De algo Y es que Justamente En esos días Publicó Una entrevista Con una Con una chica De una banda De black metal Danés Y yo le preguntaba Porque es una banda De chicas Y yo Y entonces Convent Se llama esta banda Y me dijo Eso Me dijo El rock Femenino No es nada El rock Es el rock Y ya está O sea No vamos a A caer en eso Y justamente Estaba en el festival De cine Cartagena La semana Antepasada Y me di la tarea De cada director Que le pregunté Le pregunté Eso Hay un enfoque Femenino Y me decía No No hay enfoque Femenino Es pelino Hay muchos Enfoques Y nos podemos Quedar en ese sesgo De hombres Y mujeres Gracias Por colaborarme Con mi Sí Bueno Sin embargo Si hay algo Importante Ah bueno Sí Dime O sea Sí es verdad Que hay que O sea Creo que El logro final Es poder Trascender El tema Y desdibujar Esas barreras Sin embargo Si las mujeres Somos mucho más vulnerables En la industria musical Este Y hace falta Tener una perspectiva De género Y buscar una paridad De género En el ecosistema musical En En los lineups De los festivales Este Para que justamente Podamos lograr Trascender el tema Y desdibujar Esa barrera ¿No? Pero todavía falta O sea Falta Un largo camino Aún Por recorrer Este Y viene Y viene Desde los medios ¿Qué tipo de narrativas Hacen O escriben Los medios Al respecto? ¿Qué tipos de acciones También en cuanto a paridad De género Toman Toman los festivales Las Las leyes Desde el senado Desde las legislaturas Etcétera ¿No? Pero creo que Lo que buscamos Es justamente eso Trascender el tema No tener que hablar Sobre el tema Que no sea ¿Qué género? Eres hombre Mujer Disidencia Sexogenérica Sino Lo que hace Es Me encanta Me Me atraviesa Y lo quiero escuchar En vivo ¿No? Leiden Sea hombre Sea mujer Sea un duende Sea un espíritu Es una Artista que me ha acompañado En mi casa Que me gusta Desde el momento En que la empecé a escuchar Me gustó Cuando la vi en vivo Porque me lo hace En Roca al Parque Pues en serio No se imaginan Todos los Inconvenientes Que tuvo esta entrevista O sea Desencuentros Teléfonos Caídos Lluvia Descargados Lluvia En fin Pasaron todas las cosas Que ustedes se puedan imaginar Pero fue un gusto Inmenso Compartir este rato Con ella Una artista Que pues Respeto mucho Y que ojalá Muy pronto Pues pueda volver a escuchar Estas porro Sacar un disco También Este disco De Nuevos temas Péguense a su spot Spotify Estén muy muy atentos A ellos Leiden Muchísimas gracias De verdad Gracias Y sí Ojalá Vuelvas pronto Y con más Tiempo Con más cabeza Que tenga yo Y pueda ir a tocar En vivo Ay claro que sí Manuel Mira yo espero De corazón Que no vuelva A pasar tanto tiempo Para regresar A Colombia Sino incluso Que pueda regresar Este año Solo con estar Una semana Aquí Bueno toqué En Medellín En Bogotá En Cali Pero los lazos Que se hicieron Conocer también Lo que están haciendo Mis colegas Actualmente acá En la ciudad Hacer sinergias Me hizo sentir En casa Quiero saber más Quiero venir más Así que ojalá Sea este año El año Que nos vuelva A unir O seguro El año pasado El año pasado Seguro El año que viene Ese sería Un poco más difícil Que vuelva A ser el año pasado Eso va a ser Un poco más difícil Pero vamos a lograrlo Hay que vernos El año pasado Bien Bueno amigos De Revista Sono Muchas gracias De verdad Como siempre Y nos veremos Muy pronto Con otro video Aquí en Entrevista Sono Gracias a todos Chao